Gracias por ver el video. Lágrimas son las que dicen que me duele, me mata tu ausencia, ni apena tu adiós. Si oyes llorar a un ave en tu camino, si ves morir de sed un manantial. Piensa que yo también sin tu presencia, sufriendo, llorando, me muero de amor. Lágrimas son las que al caer te hacen sufrir, al recordar que nuestro amor, tan lindo amor, no pudo ser. De mi partir se murió el suelo azul de la ilusión. Lágrimas son las que al caer te hacen sufrir. Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor, no pudo ser. De mi partir y se murió el sueño azul de la ilusión. Lágrimas son las que está llorando mi alma, pensando que tienes tal vez otro amor. Otro amor. El sueño azul de la ilusión. El sueño azul de la ilusión. De mi partir de la ilusión. De mi partir de la ilusión. Yo no quisiera hablar de despedidas Me duele mucho, me parte el alma Pero qué voy a hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Y me marcho de aquí y no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Fuerza de soja que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes marcharte y sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Aquí se termina, aquí se termina este amor Y no quiero, me voy de tu vida Porque te quiero, te doy la libertad De que duele el amor de tu felicidad Y yo, sabía que aún me quiero Mi reina Yo no quisiera provocarte penas Pues se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes quedarte y sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves a dos De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor limonero Aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves a dos De tu felicidad Gracias, gracias, muy amables De verdad A ver si se acuerdan de eso Cuando yo recuerdo Que alguna vez La abandoné Yo me pongo a llorar Y no sé qué hacer Para olvidar Oh, yo no sé Qué voy a hacer Su ausencia me mata Y yo no puedo volver Fue en un café Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Toda vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé, ¿qué voy a hacer? Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde yo la alejé Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Oh, yo no sé, ¿qué voy a hacer? Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la alejé Fue en un café donde la abandoné Donde la vi llorar y no quise escuchar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café donde la vengan En este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un coarde Que hasta me pongo a llorar Y arriba aquí, ¿quién va, compa? ¡Ay, no más que acorde unazo! Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un coarde Que hasta me pongo a pisear Ahí estuvo solito Muchísimas gracias Continuamos con la música Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Y es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando El tren está partiendo Y no me escucharás Me falta tú 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 Contigo se va el mundo entero Y tú Si te vas Y mis sentimientos No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Muchas gracias Siento amor Claro que sigamos al estilo de los amigos Los Cali No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño Con tu amor Ay, 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 ay No sé qué hacer Pero sueñes Pero sueñes Tú también Pues yo estaré Donde tú estés Donde tú estés No sé qué hacer Todavía lo haré Yo siempre sueño Con tu amor Ay, 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 ay No sé qué hacer Espero sueñes Tú también Pues yo estaré Donde tú estés No puedo vivir Más sin ti No puedo estar Más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré Muchas gracias Muchas gracias